para buscar un consultorio o una farmacia o algo adrián se puso un poquito mal vamos a ver si encontramos algo ahorita para que lo atiendan hola que tal amigos bienvenidos a su canal yo soy su amigo adrián y yo soy su amigo giovanni y quien nos acompaña hoy nuestro compa mike salazar nuestro amigo alexis bueno alexis no sabe que venimos hoy pensó que veníamos a hacer una prueba de los chocolates abuelita del oxxo contra el del 7-eleven pero no señores venimos compadre en cuenta la gente que venimos hoy hoy venimos a probar unas alitas picantes vamos a hacer una comparación las alitas picantes mire ya teníamos mucho tiempo que no hacíamos un reto de algo picante como lo último que hicimos el de los chilaquiles y el aguachile ya teníamos a muchos de nuestroscriptores acostumbrados a vernos comiendo picante haciendo este tipo de retos y nos venimos a esta plaza esta plaza que se caracteriza por tener muchos restaurantes de que donde venden alitas y cerveza por eso esta plaza se llama ala alameda el restaurante está aquí enfrente se llama la incógnita nos dijeron que tienen una de las alitas más picantes son las primeras alitas que vamos a comprar de aquí vamos a ir a otros establecimientos y vamos a comparar varias preparaciones de alitas picantes a ver qué tal por cierto a mis amigos ya descansamos bastante el estómago ya ya andamos limpios ahora sí siento que voy a ganar en los demás he perdido la verdad y alexis qué tal eres para el picante qué tal es para el chile no me gusta no te entra mucho que digas si venía por chocolate abuelita bueno por un peto abismol después de esto así que pues no se diga más y para los primera parada que el incógnita bar eso nos van a preparar las primeras alitas así es y la especialidad del incógnita bar son las alitas incógnita alexis como te suena ese nombre pues hay algo y una duda así es pues era en la primera parada ya las pedimos ya no están preparando en un ratito más se las vamos a mostrar junto con las otras más que vamos a ir a buscar ahorita más adelante en otros restaurantes así que vámonos bueno mis amigos ya estamos aquí en la incógnita bar y como si nos dejaron comer aquí porque si se puede con ciertas medidas ciertas personas y ciertas reglas que hay que seguir pudimos degustar aquí estas son las alitas más picantes de la casa personas que empezamos que con las que con las que empezamos este vídeo que tal bueno no es no es nada con comparación de los chilaquiles el aguachile la hamburguesa más que no por eso digo así como si miramos ok empezamos pues vamos a empezar a probar las alitas se llaman la incógnita así como se llama aquí nada porque si una incógnita quisimos pedir la receta y nos dijeron nada que la pueden pasar pues pero ya le di el número que se puede hacer quién empieza yo soy el valiente sin nada no no así si la pura lista provechito no saludita y una vez no se pica se pica adrián tiene mucha experiencia comiendo ya se fue a guadalajara y anda por méxico como se te hace esta lo veo bien no está bueno se pica si me como unas cuatro sin tomarme el agua a ver yo le voy a echar limosito porque están sabrosas están bien fritas nada más si tienen un poquito picante pero no algo insoportable verdad está bien dale güey dale la segunda ronda se aguanta se aguanta es que ando malo de la garganta pues no voy a poder cantar y le puedo echar de eso dale a tu gusto están ricas no es un picante así como que insoportable que digas que no puedes con él no pican pura pura hombre la verdad si esperaba más eh esperaba más de estas alitas ah como se ven de oscuro así parece mole esperaba más o sea que estamos curtidos ya curtidos de la guachila no pero si imagínate ustedes que han probado lo más chiloso y yo que no he probado nada yo no la salsa está buena está buena en si las alitas están ricas no tanto como para un reto y así pero si están ricas y si están picantes pero pero acompañadas de un tarro de cerveza si no borracho no porque como que esto no si pican si pican pero no es algo de si pica pero al baño le viene bien no debe más no vas a ocupar si como que vas a ocupar vitacilina no un trayito de de melos ese me lo voy a echar con toda la salsa que queda mira toda la salsa que queda ching eso eso no venderás servilletas que está bien un orden de servilletas dicen que si te las acabas tienen servilletas estas son las primeras ya nos acabamos todas si están si están picocitas pues pero es soportable es aceptable tiene un sabor rico si están buenas el aderezo me gustó porque no sabe tanto mayonesa como otros donde pica más en la garganta no en la boca que si se queda todo ya está en la lengua en los labios y pues puede falta en otras partes más ya después como ya estamos como que cortiditos algo así por eso no pega tanto pues deja de tomar agua pues pero si están picadas por la sed tienes sed pero si pican si 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 me como dos órdenes bueno estas salitas solamente 95 pesos aquí en la incógnita van 10 salitas bien picantes para si quieres entrar en lo picante bueno mis amigos estas fueron las salitas de la incógnita es la primera parada no se diga más no se diga más vamos a segunda parada vamos a ver vamos calentando motores apenas primera parada fue la incógnita y ahorita ya nos vamos a la siguiente parada a ver como lo va vámonos sale pues mis amigos ya nos encontramos aquí en el reclamo sport bar la segunda parada de esta búsqueda que tenemos búsqueda de alitas a ver cuál es la más picante así es bueno aquí no encontramos alitas pero encontramos bonles que pues para el caso viene siendo lo mismo ¿no? nos acompaña nuestro amigo Carlos que nos va a explicar acerca de la salsa que usan aquí ¿cómo se llama esa salsa? la salsa en realidad se llama el beso del diablo que es una guachile aquí el reto es de una guachile originalmente originalmente el reto que es una guachile que se llama el beso del diablo en 5 años solo 3 personas han podido con él este no lo hacemos en alitas ni bonles pero en este caso lo pues la vamos a bañar con esa salsa ¿se podría decir que es la primera vez que hace esto? o ya anteriormente ya había bañado así eh la verdad algunas veces lo habíamos hecho pues ya por maldad cuando hubo un cliente que decía eh quiero una picosa o sea ok ahorita pero no está en el menú pues las picosas nada entonces básicamente vamos a probar la salsa que es la salsa que le ponen al aguachile más picoso de México así es o sea porque ustedes dicen que este es el verdadero aguachile más picoso de México bueno hasta ahorita la gente lo ha dicho ajá bueno las estadísticas ajá porque dice que en 5 años solamente cuántas personas 3 personas y a otro lugar que nosotros hemos ido como 40 personas ¿no? se lo han podido poner si son 2 personas allá en otra ocasión vamos a venir a probarlo nosotros ya lo probamos aquel y vamos a dar nuestro punto de vista ¿nos podría platicar más o menos alguno de los chiles que lleva este tipo de salsa? sabanero, serrano, chiltepin, ghost pepper, extracto de vino tinto y pimientos bueno mi buen Carlos pues vamos a entrarle a ver cómo nos va con esta segunda parada aquí en el Reclamos por Bar hay que preparar el vaso de leche porque los bondes y la salsa del beso del diablo sale vale, ahorita volvemos con nuestro amigo Alexis bien mis amigos ya tenemos aquí los bondes con la salsa del beso del diablo y para ver quién empieza porque si nos metieron miedo con esta salsa esta salsa si le tengo miedo y ya la conozco la conozco en la guachile ya he mirado videos de ese guachile vamos a empezar con un disparejo ¿que se dice? cochi blocks o como? arriba o abajo, es disparejo, arriba o abajo y quien pierda va es el que va a comer sale pues, pero que decimos chinchapú como? chinchapú? arre pues ¿que? ¿como es? ¿como es? pues para arriba o para abajo puedes ponerla cualquiera de los dos autores no lo pongas en medio no, para arriba o bajo chin chin chaapú yo pongo primero ah, el existe usted, como debe de ser, el invitado primero si, 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 si así que prepara tu tenedor elige el que tú quieras ahí así es, mira va primero y me lo vas a comer sin nada, sin nada de eso nada más no voy a escoger una zanahoria por favor ah, no, eso no aquí está, mira, estos bondes tienen la salsa del guachile el verdadero guachile más picoso de México que luego vamos a venir a probarlo se la metió toda de una de una yo pensé que le iba a llevar una pequeña mordita ¿va todo bien hasta ahorita? ¿que tal comparado con las anteriores? ahí va ¿por cuánto más o menos? un cien aquí tenemos los caballitos de de esta bebida láctea que los que nos de leche clavel preparado desglactosada si dale pie de papel y tijeras para que vámonos todo bien hasta ahorita vamos con un pie de papel y tijeras yo todo bien en el baño y gané ahí está va mi compañero Adrián le va chiquito no, le valió gorro el tenedor él con la mano no, es que mi mamá me enseñó a comer sin tenedor saludita, aprovechito a toda esa gente que lo está viendo ya en las redes sociales claro que sí, tenemos público aquí también en vivo, que se escuche que se está riendo de nosotros 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 no, no se puede no puede no puede oh ah, que caray, que caray que caray esto de ser el último tuvo sus desventajas porque agarraron los más pequeños dejaron las piedrononas grandes aquí vamos a ver la reacción de Adrián Adrián, te la voy destapando y Adrián de volada suelta las lágrimas rápido yo me lo tomo no, yo me lo tomo no sin palabras ya no uno más uno más por cien dólares por cien dólares por cien dólares cien dólares por otro no, no, no híjole mía ¿de dónde llegarle? ¿cómo, cómo, cómo va? ¿cómo va? ¿cómo va? Rápido, rápido una síntesis rápido más que el que más que la hamburguesa pues no puede hablar más que los chilaquiles que hombre síntesis lágrimas mira, si quieres ya te puedes tomar tu le... ya se la tomó y no me dejaron opciones miren, dejaron las más grandes hace el efecto el chile coloquia y todo ¿cuál agarrarías? un fría papelita que era conmigo tú solo vete, déjale quita salsa uff vámonos horrecios vámonos 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 dale por coche y block narra, narra, narra narra no puedo, espérate no tiene azúcar azúcar no, no está sana no tiene nada que tiene diabetes sí ay, güey uy, me está recordando ipo, ipo, ipo uff, no esto es otro pedo ya 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 no como otra uff no, pues tiene que acabar eso no 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 la calle ahí se puede ah, yo pensé que ya había pasado lo te dije que aquí era peligroso no 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 hay agua ahí por ahí 8 aguas más a ver que 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 eso sirve uff la garganta hijo ah no, está muy cabrón sirve eso la garganta que es que si respiro me enchilo y si no respiro me muero que hago señores que hago azúcar, es azúcar sal ah, la sal es mejor que el azúcar seguro no no señores esto es otro nivel y no se si podamos seguir ya a visitar otro yo no otro restaurante uff ya pego colitis este era el ultimo que debemos ver visitado uff no me puede ni hablar ay wey todavía les quedan 3 ahí si te comienzo otro me voy a llevar no 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 imposible imposible no es el jabón no no un shot de jabón un shot de jabón no señores yo no se como hay otras partes que que dicen que son los mas picosos de México cada vez cada vez cada vez es que les puedo decir señores esto no es mas picosos que he comido yo creo que si supera los chilaquiles los chilaquiles me comí como 13 ese ya no me puedo comer el otro tengo el dry y Faka me esta gana un sentimiento ahhh vamos ahorita a buscar un consultorio o una farmacia o algo adrián si puso un poquito mal vamos a ver si encontramos algo para que lo atiendan Listo señores, estamos aquí en la farmacia Guadalajara, vamos a ver si encontramos algo de estómago que le ayude, algo que le pueda ayudar ya porque si se puso la verdad un poquito mal, primero que nada encontramos melos o algo así. Toma que ya, la mía me está dando, la mía me está dando gacho, la mía me está dando gacho también. Me estoy muriendo. Pero era antes, pero era antes de... Muy bien, dame el bracito en el medio. Muy bien. No abres, no ves ningún esfuerzo y no muevas el brazo por favor. ¿Estás consciente? ¿No te duele? No. ¿Hadría esta manera? Pásale verdad, vamos a realizar tu estómago. Más que no salga la cabeza. ¿Vas a estar listo? Gracias. Bueno mis amigos, hasta aquí llega este video. Como pudieron ver, la verdad si nos pusimos bien graves. Y yo fui el primero que me hizo efecto, la verdad. Yo fui el primero que me puse, pues grave. De ahí Giovanni y de ahí Alexis. Y la verdad pues miren, ya compramos bien cargados de medicamento. Yo no como picante. Y les recomendamos amigos que pues la verdad no hagan este tipo de retos. Es muy peligroso para la salud. No importan las vistas, no importan los likes, no importa la salud. Nosotros vimos aquí el consultorio más cercano. Pero si seguimos mal vamos a tener que ir a la Cruz Roja o a un hospital más especializado. Por lo pronto hasta aquí dejamos este video. Muchas gracias a nuestro amigo Alexis por acompañarnos. Y pues les decimos... ¡Hasta un próximo video!